No hay corazón como el mío Para sufrir una pena y no Tuyo hay de ser mientras viva Dios Rey de querer, Rey de adorar Y en mi pecho detener Ay, sí, si no me echas al olvido Ay, no, tuyo hay de ser mientras viva Dios Corazón que sufre y caiga en ti Lo encontrarás donde quedan No, tuyo hay de ser mientras viva Dios Rey de querer, Rey de adorar Y en mi pecho detener Ay, sí, si no me echas al olvido Ay, no, tuyo hay de ser mientras viva Dios Tuyo hay de ser mientras viva Dios Tuyo hay de ser mientras viva Dios Ay, no, tuyo hay de ser mientras viva Dios Tuyo hay de ser mientras viva Dios